Te vi ¿Eres un ángel o un rubí? ¿O simplemente te vi? Te vi Saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mandala se quebró ¿O simplemente te vi? Todo lo que di de esta venas Las luces siempre encienden en el alto Y cuando me pierdo en la ciudad Vos ya sabes comprender Y solo un rato nomás Tendría que llorar O salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba nadie Y te vi Te vi Fumabas unos chinos en Madrid Hay cosas que te ayudan a vivir No así es otra cosa que escribir Yo simplemente te vi Yo simplemente te vi Un vestido de un amor Yo simplemente te vi Yo simplemente te vi Y te vi Y te vi Y te vi Y te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Yo no buscaba nadie Y te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Tú Te vi